El retiro de que monito Un saludo a toda la banda de la lucha libre Mi nombre es Fernando Rocha y esto es InfoLucha Y si amigos, porque nada es para siempre Estamos viendo el adiós de uno de los minis más importantes de la lucha libre Y me atrevo a decir de todo el mundo Porque como todo ser humano el cuerpo tiene su propio aguante Y a veces se nos olvida que los luchadores también son personas Y para que monito el tiempo lo paso en vano Y ahora prefiere estar en el retiro debido a sus lesiones que le han pasado factura Si uno cuando se levanta a las 7 de la mañana para ir a trabajar al oxio Se despierta todo dolorido Ahora imagina a los que exponen su cuerpo para entretener Mucha gente te puede cuestionar todo lo que ha hecho que monito por la lucha libre Pero hay que recordar que este mismo ídolo fue el que protagonizó Este video donde es atacado por último guerrero En lo que se convirtió en uno de los momentos más memorable de la lucha libre mexicana Y haciendo que la gente que es ajena a este deporte Sepa aunque sea algo de este deporte espectáculo Y en una entrevista para Poli Carrillo Que monito señaló lo siguiente Yo quisiera durar más tiempo y hacer más cosas Pero el tiempo y los golpes todo cobra factura También hay que saber en qué tiempo hay que retirarse para no irse mal Esto haciendo referencia a varios luchadores que Pues no han sabido decir adiós y su cuerpo cada vez se deteriora más Y es que para que monito Tantos golpes le provocaron que se haya sometido a diversas cirugías menores Por lo que su cuerpo ya no resiste como antes Y hace 55 años prefiere despedirse de los encordados Recordemos que antes de ponerse el traje azul Que monito caracterizó al personaje famoso de Aluche Compañero de Tenieblas de 1984 a 2003 Su carisma lo llevó a protagonizar varias películas y programas de televisión Hasta el 7 de abril de 2003 Que perdió su máscara en su única lucha de apuestas que tuvo en toda su carrera Fue entonces que tomó el personaje que lo llevó a la fama definitiva Que monito Pues gracias a su carisma se volvió tendencia Y memes que se ganaron el cariño del público Por lo que fue nombrado el rey de las redes sociales Por la inspiración y la euforia que causaba en internet Con carteles de cine, cuadros, memes y demás contenido que se generaba Desde ese momento la pequeña figura azul Se ganó el cariño de los aficionados de la lucha libre Y el público en general Durante la pandemia el que monito comenzó a vender productos elaborados por él Los cuales van desde playeras, muñecos de peluche de diferentes tamaños Aretes, fotografías, cubrebocas, entre tantas cosas También muchas marcas voltearon hacia él para campañas publicitarias Aprovechando su fama y carisma Ejemplos como Netflix que lo utilizaron para hacer una campaña publicitaria Sobre la serie Cobra Kai Hasta el momento que monito ni nadie ha hablado sobre algún sucesor O alguien que pueda aportar el personaje de que monito Sin duda alguna la lucha libre mexicana está sufriendo una de las despedidas más fuertes Y vaya manera de arrancar el año 2023 con esta noticia Por parte de Infolucha le deseamos todo lo mejor Y que este descanso que sin duda se merece Sea de todo su agrado ¿Recuerdas algún momento icónico de esta pequeña leyenda azul? Déjame saber en la caja de los comentarios Si el video te gustó te invito a que nos sigas en todas las redes sociales Y que compartas este video Te ha hablado Fernando Rocha de Infolucha Y te deseo un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!